en la campaña electoral que sabían cómo estaba la economía o no sabían el hueco fiscal del tamaño que era no sabían el tamaño del hueco fiscal lo sabían perfectamente el Ecuador está quebrado económicamente lo quebraron los gobiernos de Moreno y de Lazo pero este gobierno no ha tenido la interesa ni la valentía de irse contra los que le entregaron el gobierno de esta manera y entonces nos están endosando un problema para que la gente lo resuelva mediante este tipo de impuestos y tú ecuatoriano tienes que en algún momento pensar qué es lo que pueden hacer 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo posiblemente a ti no te importa posiblemente a ti no te preocupa pero esa gente ya no sabe qué más hacer o sea América Latina está mal está mal y se ha convertido en un terreno fértil para que se den este tipo de gobiernos que creen que hay que acabar con la pobreza y con las consecuencias de esta situación económica que viene a ser la delincuencia que hay que acabar a punta de abajo con fuego no se apaga un incendio con gasolina no se apaga un incendio si ustedes creen que incitando a la violencia estatal se va a pagar una violencia que nace de las desigualdades sociales están equivocados esto no ha pasado en ninguna parte del mundo y no va a pasar en el Ecuador una persona que gana 500 dólares mil dólares le aplican un impuesto que es el IVA el impuesto al valor agregado y le aplican pero ese impuesto para el artículo que compra tiene un impacto X que es el mismo que le aplican a una persona que compra el mismo producto pero que gana 5 mil 8 mil 10 mil dólares entonces es un impuesto que a la gente que tiene posibilidades económicas no le afecta de manera considerable considerable tres puntos en el IVA le rascan cada día espero que me escuchen bien lo que voy a decir cada día nos deja dudas sobre este famoso estado de y todo esto parecería que parte de esto es un montaje y un show porque este es el gran pretexto para justificar aprobación de enmiendas constitucionales aprobación de reformas a los códigos a las leyes y una cantidad de cosas y el pretexto es esto cuando el pretexto el tema central es que el Ecuador está quebrado económicamente lo quebraron los gobiernos de Moreno y de Lazo pero este gobierno no ha tenido la interesa ni la valentía de irse contra los que le entregaron el gobierno de esta manera y entonces nos están endosando un problema para que la gente lo resuelva mediante este tipo de impuestos pero es importante ver lo del IVA el IVA es un impuesto es un impuesto injusto y lo voy a explicar una persona que gana 500 dólares mil dólares le aplican un un impuesto que es el IVA el impuesto al valor agregado y le aplican pero ese impuesto para el artículo para el artículo que compra tiene un impacto X que es el mismo que le aplican a una persona que compra el mismo producto pero que gana 5 mil 8 mil 10 mil dólares entonces es un impuesto que a la gente que tiene posibilidades económicas no le afecta de manera considerable considerable tres puntos en el IVA le rascan no 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 sé si me estoy haciendo entender pero una persona que tiene un presupuesto exiguo que no le alcanza para resolver los problemas básicos de la economía salud educación vivienda alimentación muchas veces arriendo y etc son impactos entonces el presidente tuvo la puntería como para apuntar a un impuesto que es un impuesto que directamente impacta de la manera más dramática a los que menos tienen e inversamente proporcional a los que más tienen a ellos les impacta menos si una persona compra un producto de 50 dólares y le aplican el IVA en cualquiera de los de los de los montos se cobre en 12 o 15% a una persona le impacta mucho más que a una persona que tiene recursos como para poder enfrentar este tipo de impuestos de tal manera de que pero además tengo que decir una cosa que es importante que esto es importante esto esto crea cultura política en la gente en la campaña electoral que sabían cómo estaba la economía o no sabían el hueco fiscal del tamaño que era no sabían el tamaño del hueco fiscal lo sabían perfectamente y de esto habló el presidente en la cadena no en la cadena en la entrevista que tuvo con tele amazonas eso habló el presidente del hueco fiscal no sabía que tenía ese hueco fiscal ese es el gran problema uno de los grandes problemas que tiene el ecuador y entonces se agarran del tema del estado de guerra de este tipo de situaciones que además el estado de guerra no existe ya lo hemos explicado en la constitución eso no existe es un invento para alarmar a la gente y hacerle creer que los temas están sumamente delicados entonces con base en esto tenemos esta situación entonces el tema del IVA quieren sacarlo a como dé lugar pero por qué no hablaron de esto en la campaña electoral por qué no metieron esto en el plan de trabajo que por obligación legal está inscrito en el consejo nacional electoral el plan de ADN por qué no lo metieron que ha cambiado demasiado lo otro fue una respuesta los últimos actos de violencia fue una respuesta a una actitud que se va haciendo cada vez más más presente en el gobierno hizo una hizo una declaración el presidente Novoa que tal vez usted no la ha visto si la ha visto hubiera sido bueno que la presente en donde dice que hay que defender el derecho de todos y que los menos que están creando los problemas no tienen derechos todos los seres humanos tienen derechos pensar de esa manera es pensar de manera trabiliaria todos los seres humanos tienen derechos y no hay nadie ese es un concepto violento y es un concepto demasiado duro que no se ajusta a la evolución del derecho no se ajusta a la evolución del derecho de tal manera de que todos los seres humanos esto lo dice la normativa internacional lo dice la constitución todos los seres humanos tenemos derechos reconciliados en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos incluyendo los delincuentes entonces este no es un tema de que de que no tienen derechos o sea le están educando mal a la gente y están levantando el avispero para que la gente crea que es un tema de que la gente hace porque le da la gana y tu ecuatoriano tienes que en algún momento pensar que es lo que pueden hacer 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo posiblemente a ti no te importa posiblemente a ti no te preocupa pero esa gente ya no sabe que más hacer o sea América Latina está mal está mal y se ha convertido en un terreno fértil para que se den este tipo de gobiernos que creen que hay que acabar con la pobreza y con las consecuencias de esta situación económica que viene hacer la delincuencia que hay que acabar a punta de baja entonces esto no es factible ni esto se puede dar entonces sobre esto del IVA es importante que lo veamos para que tengamos que tengamos claro que que mismo es que mismo es lo que está pasando sobre este tipo de sobre este tipo de temas el el artículo 77 de la constitución de la república norma que está vigente les guste o no les guste a la gente a ti ecuatoriano o ecuatoriana que me está escuchando te guste o no te guste la constitución está vigente y artículo 77 número 2 dice ninguna podrá persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente salvo en caso de delito flagrante las personas procesadas e indiciadas en juicio penal que se hayan privadas de libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos pregunta del millón donde están las 2.700 personas aproximadamente detenidas en esos días por las fuerzas armadas fueron detenidos con fórmula de juicio se llevó a cabo un expediente los fiscales conocen de los 2.700 casos de estos 2.700 casos de esas 2.700 personas están en un centro de privación de la libertad porque no nos dicen nada donde los tienen donde los tienen entonces esto estamos aupando con fuego no se apaga un incendio con gasolina no se apaga un incendio si ustedes creen que incitando a la violencia estatal se va a apagar una violencia que nace de las desigualdades sociales están equivocados esto no ha pasado en ninguna parte del mundo y no va a pasar en el ecuador entonces como un abre boca más o menos de lo que está pasando ahí lo tienen un capital en el ecuador y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá se pudiera en un suspiro rodar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá... Ojalá...